Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes 12 de febrero de 2024. Esta es la actualidad que les tenemos preparada. Comenzamos. La Junta de Gobierno Local La Junta de Gobierno La Junta de González y otro de la calle Miguel Marrero Rodríguez, que supone una superficie total de 1.327,78 metros cuadrados y 491,42 metros lineales, en los que se sustituye el pavimento, así como los bordillos de aceras, las arquetas y alcorques. También se instalará nueva iluminación, que será de tipo LED más eficiente y rentable. El Ayuntamiento de Mogán ha aprobado en Junta de Gobierno Local el inicio de la licitación para la renovación de las calles aledañas a la playa del Perchiel. Este es un proyecto en el que venimos trabajando desde que se culminaron los trabajos de la playa del Perchiel, pero no lo habíamos podido licitar, pues estábamos esperando las autorizaciones tanto de costas como de puertos canarios. Una actuación que nos comprometíamos cuando inaugurábamos dicha playa y que afectará sobre todo a las calles Juan Juana y José Manuel Santana, que verán renovadas sus aceras, también mejorada la iluminación. Se complementa o se mejora lo que es el parque infantil con nuevos juegos y también añadiendo una zona de sombra y se embellece lo que es el muro de acceso al puerto de Arquineguín. Es una obra con un presupuesto de licitación de 450.000 euros que vienen financiados por el Patronato de Turismo de Gran Canaria y preveemos que puedan iniciarse los trabajos a principios de verano con una duración estimada de seis meses. El Ayuntamiento de Mogán vuelve a contar este 2024 con una técnico especializada en el desarrollo y la ejecución de acciones que promueven la economía local y el empleo. Se debe al Programa de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica, PRODAE. Con la participación en este programa, el consistorio resulta beneficiario de una subvención que permite financiar la contratación de esta agente de desarrollo local en un 48,42%, procediendo el restante de las arcas municipales. La técnico, además de asesorar de forma personalizada a los vecinos que así lo soliciten a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento, gestiona actividades y talleres gratuitos para personas desempleadas y apoya al resto de integrantes del área de empleo en gestiones administrativas. Las personas interesadas en apuntarse en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Mogán pueden acudir a la AEDL los martes y jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para asesoramiento laboral e información general, los miércoles en el mismo horario. Se recomienda acudir con cita previa que se puede solicitar en la web municipal. La AEDL se encuentra en el edificio de Servicios Sociales, calle Damasco, número 9, en Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán es el quinto año consecutivo que recibe una subvención por parte del Servicio Canario de Empleo, en el que ellos aportan un 48% de la misma y nosotros un 51%, donde contratamos a una persona que tenemos en la ADL. Esa persona, entre sus funciones, tiene la parte de organizar todos los cursos gratuitos y formativos que hacemos en el municipio, como ha sido todo lo que tenga que ver con soldadura, pintura, el de camarera, de piso, el tema de la parte de gobernanta. Y además, todas aquellas personas que de alguna manera quieren emprender algún negocio, quieren conocer los recursos que existen, que podemos de alguna manera colaborar desde la ADL y desde los recursos que existen en otras administraciones públicas o en la parte privada, esta persona está preparada para de alguna manera poder darle la información pertinente a estas personas. Es importante que conozcan, en este caso, los vecinos y vecinas, que existe un perfil de esas características en la ADL, a las cuales, a través de cita previa, se puede acudir y solicitar toda la información correspondiente. Ella siempre está en contacto con la Cámara de Comercio, con todas las empresas que de alguna manera solicitan también perfiles para trabajar, porque también saben que tenemos una bolsa de empleo municipal donde nos llegan las ofertas de los distintos negocios y empresas municipales y no municipales. La necesidad de llenar de sangre los bancos de sangre de los hospitales canarios continúa. Es por ello que el Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia inicia una nueva campaña para captar donantes en nuestro municipio de Mogán. El Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia comienza una campaña en el municipio de Mogán con una unidad móvil que permanece operativa durante toda la semana desde ayer, a excepción de hoy martes, festivo por carnaval. Está situada en la Plaza Pérez Galdós, en Arguineguín, conocida como la Plaza de la Iglesia. El horario será el lunes de 10 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 y cuarto de la tarde. Miércoles y jueves de 9 y media a 1 y cuarto y de 4 y media a 8 y cuarto. El viernes la colecta de tarde cerrará a las 8. Simultáneamente, otra unidad móvil se ha instalado el lunes en el Complejo Deportivo de Mogán, Los Montiscos, junto a las piscinas municipales, en horario de 10 a 1 y cuarto y de 4 y media a 8 de la tarde. Puesto que hay múltiples variables que pueden determinar la idoneidad de una persona donante, el Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia pone a disposición de la ciudadanía en su página web efectodonacion.com un cuestionario de autoevaluación con el que comprobar si se puede donar sangre y donde además también figuran los requisitos básicos e indispensables para poder llevar a cabo la donación. Cabe resaltar que durante la época de carnaval bajan las donaciones pese a que incrementa la demanda en los hospitales, bien sea por accidentes o sucesos inesperados. En Canarias se necesitan de media 300 bolsas diarias de sangre para mantener el correcto funcionamiento de los bancos en los hospitales del archipiélago. Y presten mucha atención porque a partir de mañana 14 de febrero desaparecerán de la TDT aquellos canales que emitan bajo la señal SD y solo podrán visualizarse aquellos que lo hagan a través de la señal HD. Desde hace unos meses se lleva informando a la ciudadanía sobre este cambio en la TDT que será transmitida únicamente en HD, lo que significa una mayor calidad de imagen y sonido diciendo adiós a los canales en calidad estándar, los SD. Por ello, aquellos ciudadanos que todavía no cuenten con un televisor o receptor compatible con HD tendrán que renovar sus equipos si desean seguir viendo los canales de la TDT. El proceso de apagado se llevará a cabo de manera gradual, con casos especiales como el de la Televisión Canaria que se ha adelantado a la fecha establecida apagando su canal el SD el pasado 16 de enero. A partir de mañana 14 de febrero comenzará a producirse la desaparición de dichos canales. A continuación ofreceremos un vídeo explicativo con las instrucciones a seguir. La Televisión del Futuro empieza hoy. A partir del 14 de febrero cesan las emisiones en SD y todos los canales emitirán con una resolución mínima de alta definición. Ve ajustes de tu televisor, selecciona los canales en HD y ordénalos como más te guste. Mejor imagen, mejor sonido y una experiencia más completa. No esperes al último día para comprobar que tu receptor está preparado para el HD. Para más información entra en televisiondigital.es Esto es un objetivo de la Unión Europea. Avanzamos con Europa. Conocemos la previsión del tiempo, algo que nos trae un poquito de cabeza a todos con la llegada de esta nueva ola de calima que entraba a primera hora de esta mañana y que lamentablemente ya sabemos que nos va a acompañar prácticamente toda la semana. Comenzamos el repaso por el archipiélago canarios con la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde como pueden comprobar será el sol el principal protagonista pese a las nubes que puedan presentarse en la palma y en el hierro será el sol el que lidere toda la jornada a lo largo de mañana únicamente en la última hora de la tarde que bajen un poco las temperaturas especialmente en el noroeste de Tenerife será cuando las nubes hagan acto de presencia y puedan incluso abrigarse un poco algo considerable porque esta zona del archipiélago ya sabemos que las temperaturas cuando bajan se notan especialmente y no es el caso de la provincia occidental en el norte de Tancanaria si es cierto que continuará esa tendencia a nubes, nubes bastante altas por cierto el sol también predominará sobre todo a partir de la primera mitad del día y será el principal protagonista también en el este y sur de la isla lo mismo en Fuerteventura y Lanzarote que podrán disfrutar de días de playa con un cielo completamente liderado por el Astro Rey en cuanto a la isla de Gran Canaria como les contaba antes solo será la parte norte y noroeste la que tenga presencia de nubosidad las temperaturas tenderán al alza sobre todo a primera mitad del día en el resto de la isla podrá lucir el sol si bien es cierto que la calima será más intensa sobre todo en la parte centro y sur de la isla de Gran Canaria algo que hay que destacar también es que continuamos en prealerta por fenómenos costeros con lo cual tengan mucho cuidado si se acercan a ciertos acantilados o avenidas próximas al mar sobre todo en la zona sur y en cuanto al municipio de Mogán pues los termómetros prácticamente están congelados como pueden comprobar la temperatura máxima es de 27 grados ya se va notando algo bastante el calor con la presencia como decíamos de esta tierra que se dejaba ver a primera hora de esta mañana en el horizonte y la mínima de 18 por tanto el sol también aquí es el principal protagonista nubes escasas quizás en zonas de interior la temperatura bajará muy poco a última hora de la tarde y como les digo notaremos bastante el calor a lo largo de toda la semana y esto ha sido todo por hoy como siempre darles las gracias por estar ahí confiarnos la actualidad local recuerden síganos en redes sociales para más información nos vemos mañana a la misma hora sean felices i y y y y y y Gracias por ver el video.